Rompandas Ay que deje esa mujer, olvídate de ella, que deje esa mujer, olvídate de ella, llévate de mí, es la realidad, llévate de mí, yo te digo la verdad, tú te pasas todo el tiempo llorándole a esa mujer, que ella a ti no te hace caso y no te quiere ni ver. Llévate de mí, que no te quiere, déjala, que no te quiere, olvídate de ella, que no te quiere, déjala, que no te quiere, calla arriba, calla abajo, tú trabajando como un loco y el dinero que tú ganas lo estás gastando con otro, a ver los ojos, que no te quiere, olvídate de ella, que eres esa mujer, que no te quiere, olvídese de ella mi hermano. Peñazoazo, tímero, tímero, la banda gorda, dulísimo. Y el mambo Machete, machete, machete Y que lo que es La banda gorda Por el mismo camino Durísimo Y al que invente conmigo Machete Pa' que me respete Machete Para que va quien soy Machete Y se inventa Machete de nuevo Música Ay, que deje esa mujer No te quiere Olvídate de ella No te quiere Que deje esa mujer No te quiere Olvídate de ella No te quiere Tú tenías una mujer Ella era loca contigo Y cambiaste de caballo Cuando iba a la diaria del río Míralo ahí No te quiere Olvídate de ella No te quiere Ay, que déjala No te quiere Olvídate de ella No te quiere Abandonaste tu mujer Que te daba lo mejor Te metiste de Guatemala Ahora pagó hasta peor No te quiere Olvídate de ella No te quiere Quédate de mí No te quiere Olvídate de ella No te quiere Oye, oye, te lo voy a explicar mejor Que no te quiere ¿Me entendiste? Música Machete de ella Machete, machete, machete Machete, machete Machete, machete Y otra vez Machete de nuevo ¡Ajá, machete, machete, machete Que no te quiere ¡Ajá, machete! ¡Ajá! Gracias.